Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Nos vemos en número Solo un trueno de los horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de los horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the fear will take me Every day I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away todas las dos You can't live this way A pára mejor Light its efe Need cancer Cью-aán Crem organism Encompan a live her A pára mejor Play Porque Encompan a live Incompan a live Incompan a live Encompan a live A pan A pan A pan A pan A pan A pan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!